Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de Borja Mayoral y 10 más Ahora mismo estaréis viendo en pantalla las reglas Y bueno, ahora el nuevo rival Ojo con el rival que tiene ya Aubameyang Up Aubameyang Up, que salió hace un par de días, si no me equivoco Plantillo de la Bundesliga, muy top, muy top, con Douglas Costa, Ribery Aubameyang 84, el Up, como digo Tiene mi Arturo Vidal, Bundogan, Lame en el centro del campo Y Farmaiz, me portería, creo que he visto por ahí Bueno, una plantilla muy buena Y con la que espero tener Handicap Espero tener Handicap, tío, Handicap, que se venga a mi favor, por favor Nunca mejor dicho Que se venga para mí el Handicap para ganar este partido Con un Borja Mayoral que le he metido a carta de entrenamiento ¡Vamos allá! Pues no vamos a ningún sitio, no vamos a ningún sitio porque vaya gol Es que, es que, tío, es que me meten aquí a una Aubameyang Contra una defensa, bueno, una defensa y un equipo entero de Bronfler Pues se lía, se lía A cortar todos los pases ¡Hala, venga la defensa! ¡Venga! La defensa se ha quitado en medio ¡Segundo gol! ¡Madre mía, si esto es de cachondeo! ¡Vaya jugada me hace, por favor! ¿Pero qué hace, tío? ¡Qué fácil lo hace, tío! ¡Es que qué fácil lo hace! ¡Mira, por favor! ¿Pero cómo me mete eso? ¡Hombre! Al palo Bueno, ha parado Bueno, pues ha acabado el partido 3 a 0 finalmente Contra un rival que es malísimo Es malísimo Para el equipo que tiene, ha hecho No ha hecho nada No ha hecho nada Marcar me traigo los goles Con una plantilla de bronce que tengo Es lamentable, la verdad No he conseguido tirar a la puerta Es que ahí lo veis, no he conseguido tirar a la puerta He tenido un par de ocasiones con Mayoral, ¿no? Con Borja Para... Para tirar solo, ¿no? Contra el portero Y llegaba el defensa Llegaba el defensa rapidísimo Ese atrás corriendo Y me lo acababa robando Pues... Así es imposible, tío Si no se encuentra con plantillas así Es que yo no entiendo Cómo el buscador me encuentra contra esta plantilla La verdad No lo entiendo Subimos uno solo Por jugar Porque no hemos ganado Ni siquiera hemos marcado gol Así que... Solo subimos uno por jugar Y... Vamos a subirse al defensa Vamos a subirle a Mario De 58 Que tiene A 59 Y ya sabéis que si no hay de 59 Pues el que haya Y... Bueno, ahora os lo estaré poniendo en pantalla El cambio Y nos vemos ahora con el segundo rival Vale, pues... Ha habido un problema Ya tengo el fichaje... Bueno, ya tengo el cambio de Mario fichado Que sería el de Riera Pero como veis ahí Se ha lesionado el MCO Se ha lesionado Javi Así que... Vamos a cambiar al MCO Y... Y bueno Pues... Habréis visto antes el cambio ya del MCO Así que nos vemos igualmente en el partido Bueno, a ver He visto el cambio Y subimos de 61 a 66 ¿No? Es un cambio muy brusco Pero es el siguiente MCO Que tenemos en la BBVA Eh... Aquí tenemos al siguiente rival Que... Eh... Tiene una plantilla de la Serie A Una plantilla interesante de la Serie A Y ojo Se me queda el mando sin materia Madre mía Salía aquí Salía aquí El mando sin materia Madre mía Otro partido más Segundo partido Otra partilla que es Mucho mejor que la nuestra Y... A ver si conseguimos ya nuestra cuarta victoria Que llevamos tres partidos seguidos perdiendo A ver si a la cuarta Va la vencida ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Vaya golazo! ¡Vamos! Es el primer tiro que tira a la puerta Bueno Es el primer tiro que tira De hecho lo voy a enseñar ¿Vale? Lo voy a enseñar El primer tiro que tira Y el portero me hace eso Porque el gol Ha sido un gol en propia Bueno Pues ahí lo tenéis Primer tiro que tira Y gol Está bien Está bien Y ya no es que sea gol Ya es que se la mete al portero en propia Porque eso ha sido gol en propia Uno a uno ¡Ah tío! Se ha ido alta ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Dos a uno! Madre mía Lo que ha sacado ¡Ojo! Que se va del partido Se va del partido Y Borja no es el hombre del partido Hombre Pero esto ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno Acabamos de ganar A una plantilla Mucho mejor que la nuestra Una plantilla de Serie A Con un todos de oro Y además Con jugadores buenos ¿No? Tiene Higuaín Tiene Dybala Tiene Marquisio Candreva Barzacli Buffon Es que tiene una plantilla Top de la Serie A Le faltaría a lo mejor Pogba Pogba Chilini Y poco más Le faltaría Vaya Pues la que vamos a ganar Esta plantilla Dos a uno Se ha ido del partido Se ha ido del partido Vergonzoso que se tenga que ir del partido Contra una plantilla De bronce de la BBVA Y bueno Vamos a subir Vamos a subir dos Por jugar y por ganar No ha habido hat-trick No ha habido cinco goles No ha habido hombre del partido tampoco Por cero con uno Por cero con uno No ha habido hombre del partido Así que dos más de valoración Que le vamos a subir A Mario Que por tanto El cambio ya lo tenemos hecho Y es el de Riera Que he enseñado antes De 58 pasamos a 60 Y ahí tendríamos el segundo cambio Del episodio de hoy Espero que os haya gustado Cuatro victorias ya Cuatro victorias Estamos a una De mejorar toda la plantilla Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós